... Nos hace mucha ilusión que haya venido Silvia, que está además recién llegada de México, con lo cual nos ha hecho el favor de hacer su aterrizaje aquí en Móstoles. Y nada, nos apetecía mucho que estuviera en este ciclo. Con Silvia nos hemos cruzado alguna vez en el Mursat, yo creo, que tú estabas presentando el libro y nosotras compartíamos mesa y tal, y en alguna otra cosa, y nos interesaba mucho porque estuviera alguien que viniera un poco desde el cruce de la teoría feminista y el activismo y que hiciera un poco un recorrido desde esas trayectorias feministas hacia donde ven y fluir. Y nada, agradecemos que esté aquí y pues empezamos. Muy bien. A ver, no sé si se escucha la verdad. Sí, sí, yo quiero escuchar bien cómo he escuchado el micrófono. Es un poquito, pero está funcionando. Bueno, pues hola a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí y muchas gracias también a las organizadoras por la invitación. Es un rato para mí poder hacer este aterrizaje aquí en Móstoles. Es cierto que estoy recién, recién aterrizada de México, después de vivir allá varios años. Entonces, bueno, para mí es toda una inmersión en otro mundo. Y bueno, como estoy así de jet lag y demás, os pido una disculpa porque, bueno, espero que podamos desarrollar la sesión como tenía previsto, pero no lo garantizo completamente precisamente por eso. Voy a tratar justamente de que podamos ver ese momento en el que los feminismos se cruzan con lo queer y podemos decir que hay un momento en el que los feminismos devienen queer. Cuando digo devienen queer y cuando estoy hablando de lo queer, me parece importante que no nos pensemos como una especie de afirmación de las identidades culturales, una afirmación de lo que tenga que ver con la identidad sexual, de raza, etnia, etcétera, solamente, sino que pensemos lo queer desde otro prisma. Más bien lo queer pensado como una especie de desafío a partir del cual mirar la compleja realidad socioeconómica, política y simbólica que tenemos delante nuestra hoy. Es decir, una nueva manera que nos desafía a poner el cuerpo en primer plano y a pensar cómo los cuerpos son producidos y reproducidos dentro de todo un sistema y toda una estructura socioeconómica y simbólica de poder. Entonces, no solamente reducirlo queer a esa idea de una reafirmación de identidades, sino tratar de pensarlo como un desafío para pensar las mutaciones en nuestro mundo. Y es por eso, precisamente, cuando tratamos de pensar las mutaciones en nuestro mundo, que los feminismos podemos decir que tienen una especie de devenir queer, porque empiezan a hacerse una serie de preguntas, empiezan a hacerse una serie de interrogaciones. La crítica queer está ligada, como sabéis, seguramente en las otras sesiones habréis trabajado un poco en relación a esto, está ligada a toda la problemática de género. Y está ligada a toda la problemática de género porque surge también como una respuesta. Una respuesta a una determinada manera de comprender la desigualdad entre hombres y mujeres que había estado basada o se había analizado a partir de un esquema, que es el esquema de la diferencia sexual. Digamos que hay toda una perspectiva crítica que empieza a interrogar y a poner en cuestión ese esquema de la diferencia sexual, sobre todo en la segunda mitad de la década de los 80. Entonces, nosotros vamos a ver hoy el armazón teórico, si queréis, de toda esta crítica conceptual a ese esquema de la diferencia sexual, pero vamos a ver también cómo ese cuestionamiento tiene que ver con una realidad de los propios procesos políticos en marcha, de las propias realidades políticas, de la emergencia de una serie de nuevos sujetos políticos que van a emerger sobre todo en la década de los años 90 y que son claves también para comprender o para enfrentar ese cuestionamiento del marco de la diferencia sexual. Como decía, sobre todo en la década de los años 80, en la segunda mitad, empiezan a aparecer todas una serie de críticas filosóficas, si queréis, o teóricas. Y esas críticas tienen que ver con esa, con cierta, con que se concebía que había cierta rigidez en el marco de la diferencia sexual. La crítica, en primer lugar, va a ir dirigida al hecho de que se considera que el marco de la diferencia sexual lo que va a hacer es va a reducir la diferencia a simplemente la diferencia sexual de tal modo que se van a invisibilizar o se van a menospreciar otras diferencias. Aquí, digamos, que va a preguntarse por qué la diferencia sexual debería tener prioridad frente a otras diferencias, como pueda ser la diferencia racial, la diferencia de clase, la diferencia de etnia, etc. Entonces, en primer lugar, la crítica surge como un intento de preguntarnos por qué la diferencia sexual sería prioritaria a la hora de analizar las relaciones de poder y cómo estamos, digamos, dejando de lado o estamos invisibilizando esas otras relaciones de poder que también están siendo operativas dentro de las estructuras de poder que tenemos en nuestro mundo. En segundo lugar, podemos decir que se va a criticar ese marco de la diferencia sexual porque esa manera de concebir o de interpretar la diferencia sexual lo que va a hacer es oponer de manera universal dos categorías, que es la de lo masculino y la de lo femenino. Y se va a concebir además estas dos categorías de manera homogénea. Lo masculino sería una especie de todo homogéneo y lo femenino una especie de todo homogéneo. Y estas dos categorías se opondrían de manera universal. Esto lo que va a hacer, por supuesto, es que va a impedir que se puedan visualizar las diferencias entre mujeres en la medida en que tenemos, digamos, una categoría de lo femenino que es homogénea, que es universal, se impide dar cuenta de las diferencias entre mujeres. Y también, además de dar cuenta de las diferencias entre mujeres, de las diferencias que habitan en el interior de la propia subjetividad, en el interior de la propia mujer. Digamos que se empieza a descubrir lo que podemos denominar una subjetividad contradictoria y una subjetividad múltiple. Y en tercer lugar, este marco de la diferencia sexual se va a criticar porque, precisamente, al caer en estas nociones, digamos, de totalización, de universalización, se va a tratar de representar a todas las mujeres. Este intento de representar a todas las mujeres bajo una única identidad es algo que también se va a cuestionar y se va a poner en duda desde toda una serie de teorizaciones feministas. Se va a decir y se va a cuestionar este intento de hablar en nombre de todas las mujeres. Quienes son quienes intentan hablar en nombre de todas las mujeres y, digamos, por qué son más legítimas para hacerlo. Por tanto, aquí, digamos, que lo que se va a producir es un cuestionamiento de lo que podemos decir la identidad de la mujer y un cuestionamiento de todo lo que tiene que ver con cierta esencialización de la mujer. Creo que es importante tener cuidado cuando hacemos esta crítica a la esencialización, que es algo que se ha hecho mucho, como sabéis, en las últimas décadas, porque corremos el peligro también de hacer como una crítica bastante, digamos, superficial. Y creo que cuando estamos hablando de este cuestionamiento a la identidad o a la categoría de la mujer, a este cuestionamiento de las esencias o de cierta metafísica de lo femenino, tenemos que entender que no se trata de deshacernos de la categoría de la mujer, así como si fuese una cosa que nos quitamos de encima y ya, sino que de lo que se trata, sobre todo, de interrogarla. De interrogarla para ver qué tipo de limitaciones prácticas y teóricas se están produciendo ahí, estas exclusiones que estamos diciendo de cómo se dificulta poder pensar la diferencia entre mujeres y también para poder pensar, digamos, otras articulaciones políticas que abran precisamente el concepto de mujer y nos permitan una serie de politizaciones más amplias que quizá este esquema de la diferencia sexual limita en cierto sentido. Entonces, podemos, teniendo en cuenta esta crítica a la esencialización, pero no desde esta visión superficial, como decía, más desde esta interrogación y desde la necesidad de producir desplazamientos, podemos decir que en este momento, lo que se va a producir en este momento de la segunda mitad de la década de los años 80, es una desontologización del género. Digamos que se le va a despojar al concepto de lo femenino de toda esa carga metafísica, de toda esa carga esencialista, si queréis, de la que había sido impregnada en las décadas anteriores. Esto, por supuesto, lo que va a producir es esa desestabilización de la identidad y de la categoría de la mujer, y esto es importante porque va a tener repercusiones directas en los propios movimientos de mujeres, porque esa categoría de la mujer es la categoría a través de la que se había articulado, definido y organizado incluso el movimiento feminista de la segunda ola. Ese movimiento feminista de la segunda ola que había, digamos, dado su... había producido su propio sentido a partir de esa categoría de la mujer y a partir del descubrimiento, precisamente, de la opresión de la mujer y la necesidad de la liberación de la mujer. Entonces vemos como aquí hay una implicación entre la teoría y la práctica. Tampoco se trata de pensar que todo esto que estoy contando, que tiene que ver con la teoría, digamos, que determina la práctica y determina esa crisis del sujeto del feminismo en el movimiento feminista de la segunda ola, sino que hay una especie como de conexión, digamos, de los problemas que van surgiendo en la práctica y de esas teorizaciones, como luego vamos a poder ir viendo. Cuando sucede esta desontologización del género, cuando, digamos, desestabilizamos esa categoría de lo femenino, cuando le despojamos de esa esencia, de esa metafísica de lo femenino, aparece una gran pregunta política y es, si entonces ya no podemos contar con ese sujeto único, ese sujeto de la mujer a partir del cual se había organizado la lucha feminista, entonces, ¿cómo podemos seguir haciendo política? La gran pregunta que se abre es, ¿cómo podemos hacer política con un sujeto que ya no es uno? Aquí vamos a entrar directamente en las rupturas y en las propuestas en relación a esta pregunta que aparecen con lo que podemos llamar nuevos feminismos. Hablar de nuevos feminismos es una manera de nombrar toda esta serie de problemáticas que se dan en este momento histórico, que en el caso del contexto español tiene que ver con la década de los años 90, o se produce en la década de los años 90 principalmente, aunque viene arrastrándose desde la década de los 80 en la segunda parte. Pero hay que tener en cuenta que, como decía, estas teorizaciones se producen también en el plano, digamos, del pensamiento feminista y ahí supongo que ya habréis trabajado en estas sesiones, o habréis, os resonarán algunos nombres, como la historiadora feminista Joan Scott, que va a traer la categoría de género y va a insistir en que, precisamente, como decía antes, no se trata de que nos deshagamos completamente de la idea de la mujer, sino de que pensemos cuáles son las articulaciones históricas concretas de la construcción del género. Se trata de que lo pensemos en su imbricación en los devenires históricos. O también con Teresa de Lauretis, que, como sabéis, pues va a hablar del género como una tecnología de género, como toda una serie de dispositivos culturales, simbólicos, políticos, que están produciendo el género. Y aquí Teresa de Lauretis va a recoger esta idea de Foucault, pero va a ir más allá porque se le hace también la crítica a Foucault en su historia de la sexualidad por no haber tenido en cuenta, precisamente, el género y haber hecho una historia de la sexualidad, en cierta medida, masculinizada. También tenemos, por supuesto, las reflexiones de Judith Bander, que conoceréis y que va a cuestionar esa distinción entre el sexo y el género y va a hacernos pensar, precisamente, que los cuerpos también son construidos, son producidos en el sentido de que no está clara la delimitación que hemos dado, por supuesto, entre el sexo y el género. Como si pudiésemos decir que en el sexo hay algo que es natural, algo que preexiste a la construcción cultural y que, de hecho, la sostendría y que Judith Bander lo que va a hacer, precisamente, es recordarnos que esa distinción es una distinción inestable. ¿Dónde ponemos la barrera entre el supuesto cuerpo o el supuesto sexo, que sería natural, y el género que sería lo construido? La ciencia ni siquiera tiene claro dónde estaría la barrera. Entonces, ¿qué estamos metiendo en lo biológico, en lo anatómico, en el cuerpo? ¿Qué estamos metiendo en lo cultural? Ahí, dice Judith Bander, tenemos un gran lío, tenemos un gran lío incluso metafísico, si queréis, porque estamos dando, por supuesto, muchas cosas y lo que nos va a hacer pensar, precisamente, Judith Bander, es que necesitamos pensar cómo los cuerpos también, cómo esa parte que presuponemos que es anatómica, natural, del sexo, del cuerpo, eso, intocado, cómo esa parte también está siendo producida por nuestras propias interpretaciones culturales. ¿Qué entendemos que es un cuerpo? ¿Qué entendemos que es el sexo? Todas esas son preguntas que se empiezan a abrir con estas teorizaciones y que lo que van a hacer es, precisamente, desestabilizar esa categoría de la mujer y esa idea de un género que sería estable, que se mantendría, ya sea por la fuerza de lo biológico o por la fuerza de lo simbólico o de lo histórico, incluso. También tenemos, como el texto, que no sé si habéis podido leer, la problemática de Monique Wittig, que lo que va a hacer va a ser también insistir en no existen las categorías de lo masculino y lo femenino, también son categorías, digamos, que están impregnadas de metafísica y que, además, precisamente, no puede ser que tengamos toda una teorización filosófica que ha deconstruido las grandes categorías del pensamiento y que no hagamos esa misma interrogación y ese gran cuestionamiento a las categorías de lo masculino y lo femenino. Wittig lo que va a decir es que esas categorías solamente cobran sentido en el interior de un determinado régimen, que es el régimen heterosexual y que, por tanto, son categorías producidas políticamente. ¿Vale? Tenemos que cuestionar ese régimen heterosexual y cuestionar, precisamente, esa construcción de las categorías de lo femenino y lo masculino y no darlas por hecho. Os voy a leer una cita, justamente, de Wittig, que me parece que es bastante esclarecerora del momento de cuestionamiento de todas estas cosas que estoy planteando. Dice, esto está en la página 34, no sé si habéis podido llegar o lo habéis leído, dice, un análisis feminista materialista muestra que lo que nosotros consideramos causa y origen de la opresión es solamente la marca que el opresor impone sobre los oprimidos, el mito de la mujer. El mito de la mujer sería esta idea que estoy tratando de decir de la carga metafísica, ¿no? Un mito que está cargado de ideas. El mito de la mujer, con sus manifestaciones y efectos materiales en las conciencias y en los cuerpos apropiados de las mujeres. La marca no preexiste a la opresión. Esto es muy importante porque lo que nos está diciendo es que, en todo caso, la mujer se construye en las mismas relaciones de opresión. No hay un antes. La idea de la mujer, tal y como la concebimos, solamente tiene sentido dentro de un determinado régimen de poder. Dice, la marca no preexiste a la opresión. Colette Guillaume ha demostrado que, antes de la realidad socioeconómica de la esclavitud negra, el concepto de la raza no existía o, por lo menos, no tenía su significado moderno, pues designaba el linaje de las familias. Sin embargo, hoy, nociones como raza y sexo son entendidas como un dato inmediato, sensible, un conjunto de características físicas que pertenecen a un orden natural. Esto es lo que decía con Judith Butler, como estamos dando, por supuesto, toda una serie de conceptos dentro de las ideas del sexo, del cuerpo, de la anatomía, etc. como si persistiesen a la realidad social y en las relaciones de poder. Dice, pero lo que creemos que es una percepción directa y física no es más que una construcción sofisticada y mítica, una formación imaginaria que reinterpreta rasgos físicos, en sí mismos tan neutrales como cualquier otro, pero marcados por el sistema social, por medio de la red de relaciones con que se los percibe. Ellas son vistas como negras, por eso son negras. Ellas son vistas como mujeres, por eso son mujeres. No obstante, antes de que sean vistas de esta manera, ellas tuvieron que ser hechas de esta manera. ¿Vale? O sea, aquí, tener en cuenta que hay una crítica muy fuerte tanto al feminismo de la igualdad como al feminismo de la diferencia, porque no se está diciendo solamente que el género es construido, lo que se está diciendo es que nuestros cuerpos ya están marcados de andemano. No existe un cuerpo, no existe una categoría de la mujer fuera de las mismas relaciones de poder, fuera de los procesos sociales que están permanentemente produciendo y reproduciendo los cuerpos. Entonces, con todas estas autoras que nos están diciendo todas estas cosas, como decía, se va a producir esa desontologización de género. Y esto, como decía, también lo podemos ver a partir de esta perspectiva más teórica, pero creo que también es interesante que lo veamos a nivel de las prácticas feministas. Y además, estas autoras vienen de otros lugares, vamos a tratar de situarnos ahora un poquito en lo que sucede en el Estado español. Como decía, en un determinado momento podemos empezar a hablar de nuevos feminismos, nuevos feminismos que tienen que ver precisamente con todas estas reflexiones de estas autoras. Cuando hablamos de nuevos feminismos, siempre lo digo, pero me parece importante que igual que cuando hablamos de teoría queer no se trata de repente de deshacernos de la categoría de la mujer y de venir una especie de géneros indefinidos, igualmente cuando hablamos de nuevos feminismos no se trata de marcar una ruptura absoluta entre algo que antes serían los viejos feminismos y entonces ahora estaríamos en los nuevos feminismos absolutos, sino de que lo que se trata más bien es de dar cuenta de una serie de desplazamientos y de interrogantes que se abren en un contexto de mutaciones políticas, sociales y económicas. Digamos que a partir de ese, a raíz de ese contexto de esas mutaciones surgen toda una serie de nuevos sujetos políticos, de realidades también políticas que van a precisamente complejizar el movimiento feminista tal y como lo habíamos entendido hasta ahora. El movimiento feminista que había tenido una serie de preocupaciones también porque estaba enmarcado en un contexto determinado empieza a modificar también esas preocupaciones, empiezan a aparecer otros intereses, empiezan a aparecer como digo otros sujetos políticos, etc. Por tanto, no pensar los nuevos feminismos este momento como una ruptura absoluta sino más bien como una especie de pregunta que tiene que ver con un determinado contexto y con la emergencia, con el surgimiento de todas esas nuevas realidades políticas y en este contexto de transformaciones de la vida de la vida en su conjunto. La cuestión es que hablar de nuevos feminismos también nos puede ayudar porque a partir de la segunda mitad de la década de los años 80 digamos que la historia del propio movimiento feminista en el caso del Estado español se pierde. Es como si a partir de ese momento no hubiese más feminismos entre otras cosas porque las prácticas feministas empiezan a dispersarse. Digamos que había una realidad mucho más centrada en torno a la coordinación del movimiento feminista mucho más articulado y esta articulación del movimiento feminista empieza a desquebrajarse sobre todo a partir del año 1983-1985. Es ahí cuando empiezan a aparecer toda una serie de prácticas diferentes que se dispersan y por tanto en la década sobre todo de los 90 parecería que ya no hay más feminismo, ya no hay más prácticas feministas puesto que todas están dispersas y son prácticas en cierta medida más minoritarias y que ya no tienen que ver con esos movimientos o ese movimiento más masivo que fue el movimiento feminista de finales de los años 70 y principios de los 80. Entonces cuando hablamos de nuevos feminismos también es una manera de tratar de retomar y de rehacer esa historia. Digamos que hablar de nuevos feminismos tiene un objetivo histórico que es precisamente tratar de dar cuenta de todas esas realidades de todas esas prácticas feministas que surgen en la segunda mitad de la década de los años 80 y que se sitúan sobre todo en la década de los 90 y que se extienden hasta hoy día. Espero que podamos ver la línea de continuidad que existe entre ese surgimiento de la década de los años 80 y nuestras problemáticas de hoy. Pero además cuando hablamos de nuevos feminismos podemos ver algo importante algo importante no solamente para pensar las propias prácticas feministas sino para pensar nuestro mundo de hoy. Cuando digo no voy a pensar nuestro mundo de hoy tiene que ver con pensar nuestro mundo en esta especie de crisis global que estamos viviendo donde la precarización de la vida es cada vez mayor la ruptura de los vínculos sociales es algo con lo que estamos viviendo cada vez más cotidianamente y la violencia se está reproduciendo a escala global. Creo que esto es algo que aquí en Europa estamos percibiendo pero todavía no nos podemos imaginar a lo que puede llegar esta crisis planetaria que estamos experimentando hoy la profundización de las desigualdades también en nuestro mundo y la desorientación tan fuerte que tenemos puesto que habitamos también no solamente esta crisis que podemos decir que es una crisis civilizatoria una crisis civilizatoria que es una crisis multifacética que incluye una crisis económica pero además una crisis ecológica una crisis de salud que tiene que ver con una crisis de sostenibilidad de los propios cuerpos y una crisis también de cuidados y tiene una crisis por supuesto de sentido de sentido del mismo proyecto civilizatorio del mismo destino de la propia humanidad habitamos esta crisis civilizatoria y al mismo tiempo habitamos la crisis de la idea de revolución ya no contamos más con los grandes relatos de emancipación política con esos grandes relatos que nos había proporcionado el marxismo y que nos daban toda una serie de guías para saber qué hacer para saber hacia dónde dirigir nuestros pasos pues bien habitamos precisamente esa crisis civilizatoria y esta crisis de la idea de revolución y nos encontramos más desorientadas que nunca sabemos que enfrentamos una crisis sin precedentes el capital está atacando la vida en sus múltiples formas de una manera además intensificada y no sabemos cómo responder a eso no sabemos cómo responder a eso y aquí es donde hablar de nuevas prácticas feministas creo que es importante en el sentido de que nos permiten pensar nuevas politizaciones nuevas politizaciones o nuevos sentidos de lo político digamos que pensar desde esta perspectiva o desde esta óptica de las mutaciones en el interior del feminismo nos puede proporcionar una serie de herramientas que nos sirven no solamente como digo a las prácticas feministas sino para pensar la politización en general cómo poder pensar la política hoy y aquí es donde los feminismos nos proporcionan toda una serie de útiles si queréis o de criterios para orientarnos en este contexto de desorientación ¿cuáles podemos decir para ponerlo así en términos más concretos que son estos criterios que nos de orientación o estas herramientas que pueden ser útiles para nuestras prácticas políticas pues hay cosas que tienen que ver con aprendizajes del feminismo de la segunda ola y aprendizajes que son nuevos que tienen que ver con estas prácticas que emergen en la segunda mitad de la década de los años 80 la primera de estas herramientas que podemos retomar tiene que ver con la práctica de la autoconciencia esta práctica como sabéis es una práctica que nos va a permitir una indagación en el interior de nosotras y nosotros mismos y cuestionar los códigos y las ideologías impuestas esto en un momento en el que sabemos que el capitalismo no solamente está produciendo desigualdades económicas sino que lo que hace también es producir estilos de vida producir subjetividades producir cuerpos producir maneras de habitar el mundo y maneras de comprender el mundo es algo fundamental precisamente para poder indagar en el interior de nosotras y nosotros mismos y poder saber cómo hacer de otro modo entonces esta introspección si queréis que es una introspección que el movimiento feminista además enseñó que debía ser colectiva es clave en un mundo en el que uno de los desafíos es precisamente transformar las subjetividades ¿vale? entonces primera lección de los feminismos esta práctica de la autoconciencia la segunda lección por supuesto la consigna de lo personal es político que nos permite pensar las conexiones que existen entre el poder y la subjetividad que muchas veces no se piensan juntas sino que parecería que el poder va por un lado y entonces pues tenemos que pensar en el poder de los políticos el poder de los gobiernos el poder de las multinacionales pero no logramos pensar la articulación entre ese poder y esa subjetividad pues bien la consigna de lo personal lo que es político nos va a permitir esa conexión entre el poder y la subjetividad entre la sexualidad también y las relaciones personales y el poder y entre el adentro y el afuera aquello que ocurre en el espacio privado y aquello que ocurre en el espacio público aquello que ocurre en lo doméstico y aquello que ocurre en la esfera en la esfera pública o productiva también entonces segunda lección la consigna de lo personal es político tercera lección de los feminismos una atención especial a los movimientos minoritarios ¿qué es esto de los movimientos minoritarios? pues todo aquello que ocurre no solamente digamos en los momentos más visibles de movilización masiva sino en lo que ocurre en los márgenes aquello que no es percibido o que no es considerado en el interior de la gran política y esta atención permite desarrollar una sensibilidad diferente otra manera de percibir otra manera de escuchar esto creo que es clave también en un momento en el que como estamos viviendo las politizaciones ya no pasan solamente por los sectores organizados los sectores que ya están digamos preconstituidos políticamente sino que pasan también por movilizaciones amorfas si queréis por movilizaciones anónimas por movilizaciones espontáneas por movilizaciones de personas que no necesariamente participan en una organización previa esta mirada hacia los movimientos minoritarios nos permite percibir todo eso que ocurre más allá de las organizaciones clásicas y nos permite también entender que no solamente la politización se produce en el momento de la movilización sino que se produce también en otros sectores y en otros aspectos de la vida que tienen que ver con nuestras propias prácticas cotidianas qué es lo que subvertimos en un determinado momento en el trabajo qué es lo que subvertimos en un determinado momento cuando vamos a la escuela cuando vamos a la clase cuando estamos conversando en la calle cuando estamos creando un pequeño grupo de consumo por ejemplo esta atención a los movimientos minoritarios nos permite revalorizar lo que ocurre ahí por fuera digamos de la gran política otra de las lecciones tiene que ver con el desarrollo de una manera de pensar la política que no extienda en su análisis la producción económica por una parte de las producciones o reproducciones culturales qué significa esto pues que muchas veces hacemos un análisis de lo económico como si lo económico fuese por un lugar y por otro lugar fuesen las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad con el racismo etcétera ahora mismo de hecho ha habido todo este debate con la victoria de Donald Trump que bueno mucha gente estaba había todo un debate porque no sé si sabéis que en esloveno es la voz Gijek Sisek se dice acá que allá se dice Gijek el filósofo había había argumentado que casi era mejor que ganarse Trump para que se desvelase digamos el orden nefasto neoliberal en el que vivimos entonces a partir de esta afirmación se ha dado toda una serie de debates que tiene que ver precisamente con el lugar que le damos en nuestros análisis políticos a las cuestiones culturales a las cuestiones de la sexualidad del racismo etcétera esa afirmación de Gijek solamente se puede hacer en la medida en que tienes una perspectiva meramente economicista si pensamos precisamente cómo se están produciendo en nuestro mundo hoy los cuerpos racializados los cuerpos que están marcados precisamente por las relaciones de poder de clase de raza de género de sexo entonces tenemos que ver que hay una diferencia fundamental en un gobierno como por ejemplo el de Trump y esto creo que nos lleva precisamente a no perder de vista como en nuestros análisis que muchas veces la izquierda se pierde en esta visión digamos más productivista más economicista tenemos que pensar las articulaciones cómo es que el orden económico que tenemos solamente se sostiene a partir de un determinado orden de cooperación social y ese orden de cooperación social está determinado por la puesta a trabajar de los cuerpos que están sexualizados que están racializados etcétera no podemos entender el mundo que tenemos sin pensar del régimen heterosexual y sin pensar un determinado orden racial y esto como sabéis hay algunas autoras feministas como Donna Haraway que han hablado de esa cosa escandalosa esto es algo que una compañera Amaya Pérez Orozco siempre retoma porque en realidad cuando Haraway está hablando de esa cosa escandalosa se está refiriendo a que tenemos que pensar el capitalismo como un capitalismo que es heteropatriarcal y que está racialmente estructurado ¿vale? no solamente el capitalismo es un problema de desigualdad económica sino que es toda esta imbricación de sistemas de opresión si es esta imbricación de sistemas de opresión entonces nos da este resultado el capitalismo heteropatriarcal racialmente estructurado como decir esto es una cosa casi imposible por eso Donna Haraway habla de esa cosa escandalosa ¿vale? lo que tenemos que enfrentar precisamente es esa cosa escandalosa y para enfrentar esa cosa escandalosa no podemos extinguir el análisis económico como digo del análisis que tiene que ver con las supuestas cuestiones culturales que además muchas veces se consideran como cuestiones menores o cuestiones secundarias por tanto otra de las lecciones otra de las herramientas tiene que ver con de los feminismos tiene que ver con esa no escisión entre esas diferentes dimensiones o esferas otra de las aportaciones clave tiene que ver con la importancia de poner los cuidados en el centro los cuidados cuando estoy hablando de cuidados me estoy refiriendo a todo ese trabajo material e inmaterial de sostenimiento cotidiano de la vida todo ese trabajo material e inmaterial de sostenimiento cotidiano de la vida que se ha encargado históricamente a las mujeres tenemos que poner los cuidados en el centro y esto es una de las aportaciones claves de los feminismos pero no para decir que tenemos que ser más cuidadosas en función de una especie de esencia femenina sino pensar los cuidados como una palanca crítica para la transformación social una palanca crítica para la transformación social que nos permite ver cómo tenemos delante un sistema que es esencialmente injusto porque lo que está haciendo es priorizar la acumulación de beneficio por encima de esa sostenibilidad de la vida y que para poder hacer esta operación de priorizar la acumulación de beneficio lo que está haciendo es invisibilizar el trabajo de cuidados y por eso es un trabajo que es gratuito que se deja en manos de las mujeres y que ha sido digamos históricamente invisibilizado ¿vale? entonces pensar los cuidados como esta palanca crítica para el cambio para remover toda esa idea de un sistema que está organizado en función del beneficio de la búsqueda de beneficio ¿vale? ¿cómo sería una sociedad que no estuviese organizada en función de esa búsqueda de beneficio sino en función de la misma sostenibilidad de la vida de la misma sostenibilidad de los cuerpos ¿vale? esta pregunta creo que es una pregunta absolutamente clave hoy para pensar la transformación social y por eso me parece que es otra de las herramientas que nos proporcionan los feminismos para pensar la política hoy y en último lugar otra de las cosas que nos proporcionan los feminismos tiene que ver con la capacidad para generar redes y hacer entre diferentes que es una cuestión clave también en la política actual ¿no? yo creo que es un debate permanente que tenemos cómo hacer con las diferencias cómo producir articulación política qué significa una supuesta representación política a partir de la visibilización de las diferencias cuando ya no tenemos ese sujeto digamos único homogéneo universal cómo podemos hacer con todo eso y aquí hay con un saber que tiene que ver con las propias prácticas de los movimientos de mujeres riquísimo en torno a esta articulación en red de hecho uno de los primeros grupos que empezó incluso antes del movimiento global de la emergencia del movimiento global que empezó a hacer esta práctica de una política en red fueron mujeres de negro women in black que empezaron a organizarse en diferentes países a nivel internacional y que no pretendían llegar a una unidad y tampoco no pretendían representar a todas las mujeres que formaban grupos de mujeres de negro en los diferentes países sino que lo que hacían era un trabajo en red un trabajo en red que de vez en cuando se articulaban en acciones conjuntas pero que como digo no pretendían formar una determinada unidad mujeres de negro empezó en el año 1992 a partir de la guerra en Yugoslavia en la antigua Yugoslavia y se extendió por diferentes países como digo esta experiencia de un trabajo en red además a nivel internacional es previa a las experiencias que vendrán luego del propio movimiento movimiento global aquí hay toda esta idea de cómo hacer en red a partir de las diferencias que creo que es algo también clave que nos dejan las prácticas feministas pues bien además pensar desde los feminismos nos lleva a mi modo de ver abordar dos cuestiones que para hoy son absolutamente claves cómo podemos pensar la pérdida de la centralidad de los mismos movimientos sociales que vivimos hoy la pérdida de la centralidad de los movimientos sociales que hemos visto en el caso por ejemplo de España en el momento en el que se produjo las movilizaciones en 2003 y en 2004 primero en 2003 contra la guerra y en 2004 en el contexto del 13M en las manifestaciones contra la guerra como decía la UB de vivienda después y posteriormente por supuesto el 15M todas esas movilizaciones que son movilizaciones diferentes que ya no están organizadas por un colectivo que digamos convoca a una movilización sino que tienen cierto carácter espontáneo que convocan a una serie de sujetos absolutamente heterogéneos todo eso que viene pasando en España y en otras partes del mundo con movilizaciones de este tipo nos lleva a esta pregunta de bueno y entonces qué hacer o cómo hacer a partir de estos procesos cómo situarnos ahí cómo pensar esta pérdida de la centralidad de los movimientos de los movimientos sociales cómo estar en este nuevo escenario bueno aquí creo que precisamente mirar los nuevos feminismos nos proporcionan herramientas herramientas importantes y además hay otro problema que cuando miramos estas prácticas feministas puede ser importante que tiene que ver con la pérdida de la capacidad rupturista de las diferencias qué significa esto de la pérdida de la capacidad rupturista de las diferencias pues que en un determinado momento afirmar las diferencias tenía un potencial subversivo porque nos permitía desestabilizar una norma desestabilizar un orden previo esto digamos se producía en un orden disciplinario en el que había una noción rígida y una estructura rígida de la escuela del ejército de la familia de la nación ¿vale? entonces ahí afirmar las diferencias tenía este potencial subversivo porque permitía desestabilizar esas normas impuestas de manera de manera externa pero sin embargo qué ocurre cuando digamos ya no nos encontramos ante ese poder disciplinar sino que nos encontramos ante el poder de los mercados y al poder de los mercados en realidad la norma les da igual con tal de conseguir beneficio económico ya no estamos ante un orden ordenado sino que estamos ante el desorden permanente de las estructuras sociales que teníamos si estamos ante el orden permanente de la desestructuración digamos del mundo que teníamos afirmar las diferencias ya no necesariamente comporta un ejercicio subversivo sino que incluso puede ser digamos una manera de como decía de producir beneficio también desde la perspectiva de los mercados y además de producir una diferencia indiferente una diferencia que deja de tener capacidad subversiva o capacidad desestabilizadora o crítica entonces otra de las preguntas a las que nos enfrentamos en este contexto de mutaciones es precisamente cómo volver a recuperar la capacidad subversiva de las diferencias cómo volver a afirmar las diferencias para que no se conviertan en afirmación del mundo que tenemos del mundo que ya hay sino en una posible ruptura precisamente del mundo que tenemos entonces a partir de esta óptica de estas dos problemáticas generales de esta problemática como decía de cuál es el papel de los movimientos una vez que se descentralizan y cuál es digamos la posibilidad de afirmar las diferencias que ha sido además una de las temáticas clave en la teoría y la práctica política contemporánea podemos ver cómo estas prácticas feministas nos dan más pistas también para estas cuestiones y por qué nos dan pistas por qué insisto tanto en esto pues porque también con todo lo que he dicho antes en relación a la teoría vemos que las prácticas feministas surgen en un contexto de crisis que es la crisis del sujeto del feminismo es decir surgen en la experiencia ya de una política de la diferencia y es por eso que los feminismos desde muy tempranamente van a tener que lidiar con este problema de las diferencias es por eso que hay ahí toda una serie de saberes de prácticas y de teorizaciones discursivas que nos dan claves para pensar la política la política hoy ¿qué significa esto de la crisis del sujeto del feminismo? bueno para tratar de entenderlo creo que es útil que miremos atrás en el tiempo y que miremos precisamente el caso del Estado español que es un caso paradigmático precisamente porque tuvo un movimiento feminista muy fuerte y muy organizado en la década de los años 70 podemos mirar este movimiento feminista que estaba muy organizado en la década de los años 70 para ver luego posteriormente qué es lo que se puso en crisis de todo eso ¿vale? entonces ¿cuáles eran los presupuestos digamos teórico discursivos que estaban a la base del movimiento feminista de la década de los años 70? pues el primero de ellos tenía que ver con presuponer una identidad femenina que es común a todas las mujeres ¿vale? si os dais cuenta esto tiene que ver directamente con esta teorización que he mencionado con este presupuesto también de una esencia de lo femenino y toda esa carga metafísica ¿no? entonces se presuponía una identidad femenina que es común a todas las mujeres y esto cuidado también con pensar que es algo malo fue uno de los grandes logros y de los grandes descubrimientos del propio movimiento feminista o sea cuando digamos empezamos a poder organizarnos es cuando descubrimos precisamente que en cada mujer concreta no habita solo la mujer concreta sino que habita también ese otro que es ese otro de la mujer impuesto socialmente ¿vale? entonces esa especie de contradicción interna que habita la propia mujer y que descubre la propia mujer y que descubre el feminismo es lo que va a movilizar también y lo que va a permitir la organización de las mujeres entonces no pensemos solamente que este presupuesto es malo en sí mismo sino que en un momento determinado fue precisamente el motor y el impulso para la organización política entonces primero se presupone una identidad femenina que es común a todas las mujeres en segundo lugar este movimiento de la segunda de los años 70 va a plantear que existe un sistema patriarcal que es monolítico y cuyos efectos son similares sobre todas las mujeres ¿vale? se piensa que hay eso un poder patriarcal y que los efectos de este patriarcado son muy similares sobre todas las mujeres esto va a permitir afirmar en tercer lugar que exista una expresión una experiencia de la opresión compartida ¿vale? en la medida en que tenemos esa se presupone que hay una identidad femenina común se presupone además que hay un patriarcado que tiene unos efectos similares sobre todas las mujeres por tanto todas tenemos más o menos la experiencia igual de la opresión ¿vale? entonces compartimos la opresión y en cuarto lugar esto va a permitir comprender el movimiento feminista como un movimiento que tiene que estar basado en la unidad y que es un movimiento además de masas ¿vale? veis la cadena de presupuestos que hay ahí enraizada y que como digo no es que sean malos en sí mismos sino que en un momento determinado fueron necesarios también para la propia movilización y la organización entonces lo que va a ocurrir es que en la década de los años 80 en el caso del Estado español está estos presupuestos teórico-políticos se van a poner en crisis se van a empezar a interrogar y se van a poner en crisis porque van a aparecer digamos una serie de factores que van a influir y van a precipitar esta crisis el primero de ellos tiene que ver con las transformaciones socioeconómicas que van a modificar el papel mismo de las mujeres digamos que las mujeres van a dejar de o van a pelear más bien en contra de ese destino impuesto como madres y como cuidadoras y eso va a tener efectos directos en las transformaciones socioeconómicas y en las expectativas también de las propias mujeres en los deseos de las propias mujeres y en la forma de vida también otro de los factores que va a influir es que se va a pasar de una experiencia social uniforme dentro del esquema de la mujer cuidadora dentro del hogar y el hombre que provee el salario y que viene de trabajar de la fábrica digamos a una experiencia social diversificada esa experiencia social diversificada tiene que ver con lo que acabo de decir de un cambio en las expectativas un cambio en los deseos también de las mujeres y un cambio también en las formas de vida otro factor importante también en el caso del Estado español es que va a comenzar el proceso de institucionalización del feminismo y eso va a afectar de manera bastante fuerte a la misma organización del movimiento feminista de hecho es muy muy interesante echar un vistazo precisamente a lo que pasó en los años previos a la creación del Instituto de la Mujer de 1983 y también lo que pasó precisamente en la transición democrática porque en el movimiento feminista se dio toda una serie de discusiones y de rupturas que creo que nos pueden ser útiles también para pensar el momento actual con todo esto que tenemos entre las manos de la salto institucional y demás ahí ya se plantearon dilemas que tenían que ver por ejemplo con muchas mujeres que formaban parte del movimiento feminista directamente interagieron a trabajar en las instituciones y hubo organizaciones que se vaciaron las compañeras de hecho que vivieron en este momento hablan no solamente de que hubo un vacío digamos de recursos humanos como quien dice sino que también la misma lógica de la institución que es una lógica muy distinta que tenía que ver con las subvenciones a las asociaciones con toda una serie de burocracias empezó a imponerse también o empezó a afectar a las propias organizaciones feministas ¿vale? todo este proceso es un proceso que se vivió de manera muy intensa y del que se ha hablado muy poco y creo que también tenemos ahí un precedente importante para ver cómo se solucionó y qué es lo que fue pasando ahí pero bueno entonces como digo uno de los cambios importantes también que van a modificar ese movimiento feminista tal y como lo habíamos conocido tiene que ver con este proceso de institucionalización otro de los factores tiene que ver con que van a aparecer toda una serie de diferentes sujetos y colectivos sociales que o bien antes no eran visibles porque no estaban organizados o bien simplemente habían pasado desapercibidos desde la perspectiva de la política más considerada o más organizada y aquí pues aparecen los primeros colectivos queer los primeros colectivos de mujeres transexuales los primeros colectivos de mujeres migrantes los primeros colectivos de mujeres precarias trabajadoras de sexo etcétera todo esto sucede sobre todo en la segunda mitad de la década de los años 80 hasta principios por ejemplo de hasta mediados perdón de la década de los 90 por ejemplo en 1995 con la creación del colectivo ETAIRA de las trabajadoras sexuales aquí en Madrid entonces aparecen estos diferentes sujetos y colectivos que van a ir también cuestionando ese modelo digamos organizativo del feminismo tal y como se había conocido y en último lugar también se van a extender las críticas al pensamiento moderno y a las grandes categorías de la razón digamos que todo ese cuestionamiento del pensamiento feminista que he mencionado al principio tiene que ver con un cuestionamiento general más amplio filosófico pero de sentido también del mundo que va a cuestionar precisamente todas esas categorías que habían sostenido el pensamiento el pensamiento moderno ahí como sabéis pues va a haber un cuestionamiento de la idea de sujeto de la idea del mundo de la idea de Dios también de la idea de sustancia etcétera y todo eso va a tener también repercusiones en nuestra propia manera de concebir y de entender el mundo bueno en el caso del Estado español por supuesto el último factor tiene que ver con el final de la dictadura evidentemente ahí se abre digamos paso a las nuevas formas de organización socioeconómica y el neoliberalismo empieza a desarrollarse en la década de los años 80 con las primeras políticas de reestructuración y de precarización social podemos decir entonces que van a aparecer las diferencias entre mujeres con todos estos factores ¿vale? ya no va a ser tan fácil hablar de esa identidad que se presupone común a todas las mujeres y aquí se va como decía antes se va a descubrir la complejidad y lo múltiple de la misma identidad se va a cuestionar también que exista un único sistema de opresión ese sistema de opresión en el patriarcado y se va a empezar a pensar si no existen más bien diferentes sistemas de opresión que se encuentran imbricados entre sí el régimen heterosexual el racismo etcétera entonces si todos esos regímenes como decía antes también no están imbricados y se va a cuestionar también que el propio movimiento feminista sea unitario se va a cuestionar y se van a criticar las pretensiones de totalización esas pretensiones que ha tenido en algunos momentos el movimiento feminista de tratar de hablar en nombre de todas las mujeres quién tiene derecho a hablar de todas las mujeres cuáles son esas voces legítimas que parecen hablar en nombre de todas las mujeres se va a poner sobre la mesa estas preguntas de tal modo que cuando llegamos a la década de los años 90 podemos decir que pasamos del problema de la diferencia entre hombres y mujeres de ese esquema que decía al inicio de la diferencia sexual que universaliza los términos y los homogeneiza pasamos de ese problema de la diferencia entre hombres y mujeres al problema de la diferencia en general es decir al problema de la diferencia entre mujeres y al problema de la diferencia en el interior de la propia subjetividad esa subjetividad que se descubre múltiple atravesada por diferentes relaciones de poder y contradictoria también podemos decir entonces que lo que se pone en crisis cuando hablamos de la crisis del sujeto del feminismo tiene que ver con la crisis de una determinada manera de comprender la identidad femenina que no tiene en cuenta la multiplicidad y las diferencias y que por tanto se pone en crisis también esa lucha entendida a partir de la identidad y de la unidad entonces digamos que el modelo organizativo que había estado basado en torno a la unidad y la unidad estaba basada en torno a esa identidad de lo femenino se pone en crisis ¿qué ocurre aquí? aparece esa pregunta que decía al principio de bueno y entonces ¿cómo podemos hacer política con un sujeto que ya no es uno? ¿cómo podemos hacer política con toda esta complejidad que acabo de poner sobre la mesa aquí? pues vamos a ver como lejos de que haya una parálisis política digamos que esta problemática de las diferencias nos va a llevar a si queréis a reinventar las prácticas de organización política y esa reinvención de las prácticas de organización política creo que es algo que se abre en un momento histórico y es algo en lo que estamos ahora mismo sumidas también no es algo digamos que se haya completado y no es algo que se cierre ni mucho menos en las cositas que vamos a ver ahora pero sí que creo que nos dan pistas importantes precisamente para pensarnos en ese tiempo histórico que habitamos que es el momento digamos de esa necesidad de reinventar las antiguas formas de organización política en el contexto de la crisis de la idea de la idea de revolución entonces para tratar de ver cuáles son esas prácticas para tratar de ver cuáles son esas maneras en las que se empieza a reinventar la misma política he traído una serie de imágenes que tratan de capturar un determinado momento histórico son imágenes que no tratan de representar nada sino más bien de transportarnos en una especie de ambiente ¿vale? vamos a tratar de meternos de enzambullirnos en determinados momentos históricos y en el ambiente que había en esos momentos históricos la primera imagen que he traído es la foto del cartel que convocaba a las jornadas sobre lesbianismo organizadas en el año 1988 estas jornadas estaban organizadas por la coordinadora de organizaciones feministas del Estado español esto es importante porque en aquella época todavía existía bueno la coordinadora sigue existiendo todavía pero digamos que todavía aglutinaba toda una serie de colectivos y de organizaciones la coordinadora había tenido mucha fuerza en la década de los años 70 también porque era la coordinadora debajo de la cual todas las organizaciones se ponían era una especie de paraguas enorme que aglutinaba a todas las organizaciones pensar esta idea del paraguas como esa idea de unidad incluso las organizaciones de lesbianas se encontraban dentro de esa coordinadora entonces estas jornadas se organizan en el año 1988 y son unas jornadas muy polémicas son unas jornadas muy polémicas porque se van a poner a debatir dos cuestiones fundamentales en relación a la sexualidad se van a hacer los colectivos de lesbianas algunos colectivos de lesbianas van a poner sobre la mesa el problema de la sexualidad a partir de la relación con las fantasías sexuales entre lesbianas que en muchos casos estaban asociadas a la cultura patriarcal dominante o aquello que se entendía como parte de la cultura patriarcal dominante lo que venían a decir era que las lesbianas no formaban parte digamos de toda esa idea que tenía que ver con una sexualidad diferente más femenina más suave más condescendiente sino que ellas también decían nosotras tenemos fantasías y usamos fantasías sexuales que muchas veces vienen o provienen de la supuesta cultura patriarcal dominante y aquí se empezó a hablar del sadomasoquismo se empezó a hablar también de determinadas escenas sexuales con violencia de penetraciones etcétera imaginaros el impacto de todo esto en las jornadas de la coordinadora de organizaciones feministas del estado español lo que estaban haciendo los colectivos de lesbianas era tratar de romper con todos los presupuestos que se habían ido como introduciendo y habían ido dando forma a una determinada idea de la sexualidad femenina que tenía su máxima expresión en la sexualidad de las lesbianas entonces se estaba tratando de romper con eso entonces por una parte se hizo como toda esta se puso sobre la mesa toda esta cuestión de las fantasías sexuales y por otra parte se puso también sobre la mesa además de las fantasías sexuales el uso del porno se empezó a hablar de que las lesbianas también usaban porno material pornográfico y que ellas utilizaban también para sus propias prácticas sexuales este material claro ahí había toda una discusión en torno a la violencia porque para algunas feministas se consideraba que todo lo que proveniese de la cultura patriarcal dominante generaba violencia y que era digamos una manera de someter a las mujeres entonces como las feministas podemos estar usando ese material que se supone que nos victimiza que se supone que nos somete etcétera etcétera y las lesbianas en cambio lo que estaban diciendo era pues nosotros utilizamos esto y la verdad es que estamos muy bien y entonces aquí se empezó digamos a forjar la idea de que nuestro deseo nos sabe de etiquetas como sabéis esto es una de las digamos provocaciones que luego los colectivos queer también pondrán sobre la mesa se está poniendo se está cuestionando que hubiese una única manera de entender la sexualidad femenina no hay una única manera hay múltiples maneras mi deseo no sabe de etiquetas se está cuestionando también que todas las representaciones de la cultura dominante sean opresivas y se está cuestionando también que las mujeres sean sujetos pasivos que son incapaces de decidir sobre el uso de dichas representaciones aquí hay toda una discusión en torno a que entendemos por el sujeto y como digamos hay toda una perspectiva desde el feminismo que piensa el sujeto como una especie de tabula rasa que en determinados momentos es una víctima sobre la cual se le vuelcan determinadas cosas entonces lo que están diciendo es bueno puede que haya cosas de la cultura dominante patriarcal dominante que estamos utilizando pero nosotras no somos víctimas no somos sujetos pasivos sino que somos sujetos que interaccionamos y que elaboramos también esos imaginarios y esas prácticas de la cultura dominante entonces se cuestiona también esta idea de que las mujeres sean sujetos meramente pasivos incapaces de decidir sobre el uso de dichas representaciones que eso también si os dais cuenta enlaza directamente con todo el debate en torno al trabajo sexual como se va a considerar también y va a haber toda una disputa entre quienes consideran que las trabajadoras sexuales son digamos simplemente sujetos que están oprimidos por el sistema patriarcal y quienes están diciendo bueno también las trabajadoras sexuales tienen algo que decir precisamente porque ellas mismas elaboran también su propia situación ¿no? hay una discusión en torno a que entendemos por sujeto aquí entonces aquí vemos en esta primera instantánea nos quedamos con la idea de que aparece digamos un deseo que se expresa como múltiple y que es un deseo que se revela contra la ley única también la crítica a toda norma sexual esto de mi deseo no sabe de etiquetas y también las diferencias a través del problema del cuerpo y del problema del deseo todas esas diferencias que empiezan a aparecer en el interior del propio movimiento feminista que aparecen entre mujeres vale la segunda imagen esta imagen es de la manifestación que cerraba las terceras jornadas estatales de la coordinadora del movimiento feminista del estado español que como sabéis son jornadas masivas como la que tuvo lugar hace poco en Granada en el año 2009 bueno hace ya unos cuantos años pero digamos que eran jornadas antes se realizaban con menos o sea con menos distancia de tiempo y estas son exactamente las que se realizaron en el año 1993 estas jornadas fueron muy importantes entre otras cosas porque fue la primera vez que las mujeres transexuales hablaron habló Kim Pérez una mujer transexual y habló también Cristina Garayzabal Cristina Garayzabal que estaba allá organizándose con las trabajadoras sexuales y que hicieron una intervención una Cristina Garayzabal y otra Kim Pérez estas intervenciones claro generaron un debate enorme en el interior del movimiento feminista imaginaros el impacto ahí lo que hicieron fue por una parte incorporar el relato de la situación de las propias mujeres transexuales su falta de derechos su invisibilidad su vulnerabilidad ante todo tipo de agresiones era un momento además en el que las mujeres transexuales sufrían muchísimas agresiones por parte de los grupos fascistas y neonazis entonces por una parte había que visibilizar esa situación que era totalmente invisible dentro del feminismo por otra parte también se trataba además de pensar la falta de derechos se pensaba abrir la posibilidad de alianzas de alianzas entre el feminismo y el movimiento transexual preguntando qué pueden tener en común qué pueden tener en común el movimiento transexual y el movimiento feminista y aquí se hablaba por ejemplo de cuestiones como la afirmación de una sexualidad libre la capacidad para decidir sobre el propio cuerpo no solamente en relación al derecho al aborto sino también en relación a tu propio género y también para cuestionar los roles de género aquí se empieza a plantear esta pregunta de qué puede tener en común el movimiento transexual con el feminismo y también para trabajar conjuntamente para plantear esta cuestión en común el movimiento feminista tenía de algún modo que cuestionar la naturalidad que se había asumido de la misma categoría de la mujer porque claro aquí se abría digamos todo el meollo si las mujeres transexuales empiezan a formar parte de algún modo del movimiento feminista entonces qué es lo que nos une ya no nos une el hecho de ser mujeres no nos une la biología nos une tampoco tampoco la cultura y el estar determinadas culturalmente por ese hecho de ser mujer porque al fin y al cabo las mujeres transexuales pues se supone muchas no las veían ni siquiera como mujeres entonces si ya no nos unen los cuerpos digamos entendidos desde esa perspectiva natural o desde esa perspectiva biologicista qué es lo que nos une lo que en el fondo de estas preguntas está es qué entendemos por ser mujer y era lo que el movimiento feminista empezó a plantearse todo este cuestionamiento que decía al principio con Judith Bonder aquí nos resuena también qué entendemos por ser mujer qué hemos dado por hecho en esos cuerpos en esa supuesta naturaleza en ese supuesto sexo que compartimos y que como tal compartimos una experiencia de la opresión etcétera todo esto estalló ahí en las jornadas de la coordinadora en el año 1993 la siguiente instantánea tiene que ver bueno la imagen es posterior pero a lo que quería remitirme era el año 1996 porque es un momento en el que digamos confluyen en el caso del Estado español diferentes movimientos sociales confluye el movimiento de insumisión confluye el movimiento de ocupación los movimientos autónomos que están ligados a los barrios y dentro de todos estos movimientos van a surgir grupos de mujeres autónomas grupos de mujeres autónomas que van a ser claves y que van a ser muy importantes porque nos van a dejar algunas lecciones políticas para el futuro la primera de las lecciones que nos dejan los grupos de mujeres autónomas es que no se va a tratar solamente de exigir derechos sino de romper con los marcos normativos impuestos con la familia con el Estado con el Ejército con la Iglesia afirmando otras sexualidades otras maneras de vivir otras maneras de entender el mismo cuerpo también nos van a dejar la idea de que necesitamos políticas deseantes políticas que sean capaces de desbaratar los marcos de deseo y de sentido impuestos y también nos van a dejar la lección de una política que no es algo propio de expertos de políticos tampoco de partidos que no tiene que ver con una ideología rígida tampoco sino con una práctica vital una práctica vital cotidiana que se va a ir inventando a sí misma sobre la marcha ¿vale? ahí podemos ver pues el movimiento de insumisión como se desarrolla con esta idea de insumisión a la vida ¿vale? insumisión a la vida tal y como está impuesta insumisión a los órdenes que se nos tratan de imponer esto además en el año 1996 si os dais cuenta tiene mucho que ver precisamente con las transformaciones socioeconómicas a las que me estoy refiriendo todo el tiempo aquí bueno estamos viendo como sobre todo en el caso de España el despegue del neoliberalismo la precarización de la vida etcétera todas esas cosas que he mencionado o que he mencionado antes Donna Haraway habla del circuito del circuito integrado de ese capitalismo que ya no podemos entenderlo solamente como digamos algo que sucede en los espacios de producción económica sino que está imbricado con la vida en su conjunto de ahí que estos digamos estas prácticas políticas esta idea de autonomía tenga que ver con el deseo de desbaratar todos los órdenes de la vida ¿vale? si estamos ante un circuito un circuito integrado donde dice Haraway que se conectan el mercado el hogar la plaza la fábrica etcétera la escuela si estamos ante ese circuito integrado entonces necesitamos politizaciones que sean capaces de desbaratar la vida en su conjunto aquí nos situamos en el año también 1996 con el digamos es el año 1996 pero la imagen es de 1991 que es el manifiesto ciberfeminista para el siglo XXI elaborado por el grupo australiano VNS Matrix este he traído esta imagen en este momento porque creo que es clave también de una época de una época de la que somos también herederas y digamos que era un momento en el que se trataban de experimentar y de explorar cuáles eran las potencialidades de la red cuáles eran las potencialidades de internet en un momento además de auge de las nuevas tecnologías bueno todavía quedará un ratito o sea va a ser en esa década pero en otros países pues digamos que ya estaba más desarrollada la idea central que podemos rescatar de este momento es que internet no es sólo un instrumento al que vamos a conseguir cosas no se trata solamente de un problema de acceso a internet sino que es un espacio también en el que suceden cosas un espacio en el que suceden cosas porque es un espacio en el que la gente se relaciona en el que la gente reflexiona comenta es decir un espacio donde se producen subjetividades imaginarios conexiones relaciones ideologías etc de hecho en la década de los años 90 se llega a pensar que internet podía ser una especie de utopía puesto que nos íbamos a relacionar en la red de una manera diferente a como lo hacíamos en el mundo que teníamos entonces había toda esta idea de que podíamos incluso utilizar las feministas a nuestro favor para generar un espacio sin géneros un espacio sin fronteras raciales un espacio digamos libre de las cosas que nos encontrábamos en nuestro mundo digamos que con el tiempo esta especie de optimismo cibernético fue fue cayéndose pero que en su momento digamos tuvo toda una una proliferación que creo que también nos ha servido para generar nuevas figuraciones también políticas y dar lugar a nuevas formas de reapropiación de la red y prácticas feministas esta imagen nos sitúa en el año de 1999 que es el año en el que aparece el movimiento global el movimiento global nos propuso varias cosas que son fundamentales también para comprender nuestro momento político el primero de ellos tiene que ver la primera cosa que nos dicen es que pudimos empezar a nombrar aquello que sucedía a escala global aquello que no tenía nombre hasta entonces empezamos a hablar de neoliberalismo para señalar esa preponderancia que hemos dicho de la lógica de acumulación capitalista sobre las personas y sobre la vida sobre el mundo en general nos permitió también ser conscientes de que lo que pasa en una parte del mundo es algo que afecta en otras partes del mundo empezamos a ver esa interconexión a nivel transnacional y a nivel planetario y empezamos también a experimentar la organización entre luchas la organización entre luchas muy diferentes como podían ser las luchas indígenas las luchas de activistas de todo tipo ecologistas autónomos feministas gays campesinos etcétera digamos que ahí sí que si antes decía que mujeres de negro habían empezado y habían sido pioneras en ese trabajar desde la diferencia y hacer el red el movimiento global pone todo esto sobre la mesa de una manera mucho más contundente y además también el movimiento global había permitido introducir la dimensión cultural y creativa en las movilizaciones ya no se trataba solamente digamos de movilizar a los nuestros sino que se trataba realmente de conectar con el máximo de gente posible y para eso se utilizaban lenguajes diversos empezaron a utilizar maneras más festivas maneras más creativas ahí aparecen todos los reclames street también que empiezan a desarrollarse desde un ambiente festivo empiezan a producir las movilizaciones en las calles y entonces se trataba por tanto de crear otros imaginarios contra la guerra contra la pobreza contra la explotación y aparecen todos esos lemas que creo que también somos herederas hoy que tienen que ver con hagamos mundos no guerras caminar preguntando el mundo no está en venta o otro mundo es posible y por tanto aquí digamos que también como es un trabajo desde las diferencias se va precisamente a trabajar desde las redes descentralizadas ¿vale? y bueno todo esto va a traer una serie de problemáticas pero va a permitir una especie de concepción ampliada de las luchas las luchas se van a encontrar dispersas pero conectadas por buena parte del planeta vale aquí llegamos ya al momento 2003-2004 en el estado español que como sabéis son las movilizaciones en primer lugar contra la guerra de Irak y en segundo lugar las movilizaciones contra los atentados de Atocha las movilizaciones estas movilizaciones van a nacer de la intuición que creo que es clave luego para ver el nivel digamos de desarrollo de violencia que tenemos en el mundo de hoy y es que de algún modo se intuyó que sí decíamos sí a esa guerra entonces vamos a decir sí también a todo un orden global a todo un orden de dominio global ahí digamos que había una intuición también basada en que teníamos que frenar de algún modo la privatización de la existencia y esa idea del sálvese quien pueda aquí apareció todo un rechazo a la lógica de guerra en su dimensión más cotidiana y desde los feminismos empezó a insistir como veis esto es una acción que se hizo donde además de pensar solamente y decir no a la guerra se trataba de pensar cómo estamos viviendo nuestras guerras cotidianas qué tiene que ver esa guerra global con las guerras cotidianas que estamos viviendo y por eso se decía esto de me siento insegura porque soy madre soltera por ejemplo qué tiene que ver esa inseguridad de los cuerpos que vivimos hoy con esa implantación de un nuevo régimen general de la guerra se trataba por tanto aquí estaba en juego otras formas de apoyar otras formas de relacionarnos que no estén basadas en el miedo a lo diferente relacionarnos con la diferencia sin miedo sin criminalización sin control sin paternalismos que ha sido uno de los mayores desafíos de Europa hoy efectivamente estamos viviendo los efectos de no haber podido paralizar eso de que los efectos de que ese orden digamos de la lógica de guerra se acabó imponiendo y tenemos el desafío también de cómo darle la vuelta a eso aquí estamos ya en 2006 y podemos decir que pasamos de una política de la identidad a la política de la situación aquí lo que vamos a ver es como digamos que la cuestión de las migraciones de las desigualdades que vienen marcadas por el lugar de origen se van intensificando se van intensificando sobre todo con el acontecimiento en 2006 de la muerte en la frontera en la valla de Ceuta de varios inmigrantes y de muchísimas personas heridas este acontecimiento va a ser además se produce en pleno gobierno del PSOE en pleno gobierno Zapatero y digamos que no hay ninguna respuesta por parte por parte del poder esas desigualdades están cada vez más naturalizadas y digamos que España se convierte también en un lugar de segregación racial que además se fortalece con los controles de identidad a personas inmigrantes con la creación de más centros de internamiento para inmigrantes que hoy también estamos viendo cuáles son los efectos de esas políticas aquí por tanto se va a empezar a pensar que necesitamos precisamente no solamente un discurso de lo diferente de esas identidades culturales sino que lo que necesitamos son prácticas de solidaridad que precisamente desarmen la segregación a partir de las diferencias se trata de crear alianzas de crear redes de apoyo mutuo también y de desobediencia precisamente contra las fronteras desde los feminismos ¿qué significa esto? pues significa que tenemos que introducir la variable también del racismo en nuestros propios análisis políticos no podemos ignorar precisamente esas estratificaciones que ya no son solo sexuales que son estratificaciones también sexuales y cuando miramos estas estratificaciones que son también raciales se abren digamos todo una nueva manera de ver las discriminaciones que va mucho más allá precisamente de la cuestión económica como estoy insistiendo todo el tiempo entonces esta cuestión de las fronteras de esta política que es una política más de la situación aquí llegamos al 2011 donde podemos decir que se produce este descubrimiento de lo común junto a otras y a otros el 15M que podemos resumirlo con esta frase de la vida no es posible sin el vínculo con los otros aquí digamos que se produce un giro radical respecto a lo que hemos visto antes ya no se va a tratar solamente de construir lo común a partir de las diferencias sino que se va a tratar también de descubrir qué es lo que tenemos en común y esto lo vamos a descubrir a partir de la experiencia de las mismas plazas es en la plaza donde volvemos a redescubrir qué es eso que tenemos en común y que de algún modo habíamos estado negando y había estado invisibilizado aquí empieza a aparecer esa necesidad de seguir forjando esos lazos en común pero como digo sobre la base primero de forjar ese espacio en común que es la plaza es en la plaza donde podemos volver a construir un lugar común aquí quiero leeros un testito para pensar esta idea de lo común como algo que ya está ahí un testito un fragmento muy pequeño del libro no sé si conocéis de Marina Garcés un mundo común donde dice ella lo que está claro hoy más que nunca en el mundo global es que nuestra interdependencia no se da únicamente en el plano de la construcción dialógica de nuestras identidades se da a un nivel mucho más básico mucho más continuo mucho menos consciente se da al nivel de nuestros cuerpos hoy ya no es posible hacer ver que no vivimos en manos de los otros ya no es posible encerrar las relaciones de dependencia en el espacio opaco de la domesticidad si la conciencia puede entrar en relaciones dialógicas de reconocimiento el cuerpo en virtud de su finitud está ya siempre inscrito en relaciones de continuidad no le hace falta hacer presente al otro frente a frente para reconocerle en la vida corporal el otro está ya siempre inscrito en mi mismo mundo la plaza de algún modo el 15M fue ese reconocernos en un mismo mundo a partir de la experiencia corporal de estar juntos esa experiencia colectiva que de algún modo había sido robada y por último este momento que es 2013 mucho más cerca del momento actual que lo podemos titular con una pregunta que es la pregunta que tenemos ahora por delante que es ¿cómo construir una vida vivible? él elegía esta pancarta precisamente esta pancarta apareció en las movilizaciones de la marea blanca en los primeros días de la movilización de la marea blanca me llamó la atención porque no es una pancarta que esté hablando de las mejoras salariales del personal de los hospitales sino que lo que está diciendo es queremos cuidaros a todos es decir esta no es una lucha laboral contra la privatización sino que es una lucha por lo que es de todas y todos por la vida común si queréis ¿vale? se trata de algún modo de una intuición en esta pancarta y es que esta vida común está en peligro que queremos cuidaros a todos porque hay algo que nos lo está impidiendo no nos estamos cuidando entre todos por eso creo que en ese momento 2013 después de esa ocupación de las plazas y de ese movimiento ese momento digamos de reconocimiento de eso común que ya tenemos se abre esta pregunta de cómo queremos vivir juntas y juntos cómo podría ser una vida vivible para todas y todos entonces para ir cerrando aquí vemos bueno sería un pequeño resumen de las imágenes que hemos visto de esos momentos pero podemos resumirlo en tres momentos ¿vale? con esta cuestión que he planteado el primero de ellos sería el momento de la afirmación de las diferencias que es ese momento en el que hemos visto que aparecen los colectivos de mujeres transexuales afirmando su lugar diferente que aparecen también los colectivos queer primeros colectivos queer que no he mencionado pero que obviamente tienen que ver en todos estos en todos estos debates y digamos ahí ese deseo de tratar de hacer una vida otra diferente ¿vale? un segundo momento que sería que sería el de la proliferación de las diferencias donde vamos viendo que esa afirmación de las diferencias que en un momento ha sido muy valiosa y que nos ha permitido cierta subversión política empezamos a ver que no solamente es algo que hacemos desde abajo sino que es una imposición también del neoliberalismo empezamos a ver como nuestras vidas se están atomizando cada vez más como estamos viviendo en un escenario cada vez más aislado y como ya no solamente un deseo en romper digamos con la norma otras formas de vida sino que es también esa imposición del neoliberalismo del sé diferente sé original tienes que ser una singularidad y tienes que ser absolutamente original frente al resto entonces ese segundo momento de proliferación de las diferencias pero que nos separan ¿vale? y aquí entraríamos en un tercer momento que lo hemos visto a partir de ese momento en el que empezamos a darnos cuenta con lo de las fronteras que tenemos entre manos algo mucho más complejo que la mera afirmación de las diferencias donde vamos a ver que no se trata solamente de construir un común a partir de las diferencias sino que se trata precisamente de descubrir ese mundo común que ya habitamos y que de algún modo ha sido robado precisamente o ha sido expropiado por el propio desarrollo del capitalismo esta expropiación del desarrollo del capitalismo la podemos condensar a partir de lo que se puede llamar el ideal de independencia que es el ideal que se había instalado en nuestros imaginarios en nuestra subjetividad neoliberal y que es el ideal de independencia que nos dice que en primer lugar cada conciencia se basta a sí misma para ser y para conocer ¿vale? como si fuésemos entes completamente aislados entes individuales en segundo lugar que no existe una dimensión colectiva de la vida uno de nuestros problemas es que hemos digamos no contamos con qué significa una experiencia colectiva de la vida ¿vale? tenemos pequeñitas experiencias fugaces precarias etcétera pero no tenemos digamos esa experiencia esa experiencia colectiva de la vida y en tercer lugar el ideal de independencia nos dice permanentemente que no necesitamos a nosotros a las otras personas para existir ni física ni emocionalmente por supuesto este último factor elemento del ideal de independencia se basa en la explotación del trabajo doméstico porque solamente se puede afirmar este punto que somos seres que no necesitamos de otros para existir a partir de esa explotación del trabajo doméstico es decir a partir de que otras personas estén sosteniendo cotidianamente la vida entonces el problema es que aunque esta idea se nos trata de imponer permanentemente en el mundo de hoy cuando entramos en crisis cuando suceden determinadas cosas o cuando vemos como digamos la situación está involucionando de la manera que lo está haciendo vamos descubriendo que no se sostiene este ideal este ideal entra también en crisis y ahí descubrimos la interdependencia y la vulnerabilidad de la vida podemos decir que en la actualidad digamos necesitamos a los otros para existir que hemos descubierto eso que no digamos no se hace más no podemos ocultarlo más y que por ello es imprescindible conectarnos unos con otros dar cuenta precisamente de ese mundo común que habitamos y aquí aparece la necesidad de pensar una política de lo común una política de lo común que seguiría precisamente dos direcciones una dirección en la que reconoceríamos precisamente ese mundo común que ya habitamos esa interdependencia y esa vulnerabilidad de los cuerpos y aquí aparecería una política de la escucha y del cuidado de esa vida común y por otra parte una política de lo común que no se reduce solamente a descubrir eso común que ya tenemos ese mundo común sino que es desafiante también desafiante en el sentido de que es capaz de preguntar de qué modo queremos que sea eso común que ya habitamos es decir aquí se abre una política más imaginativa y más inventiva donde tenemos que preguntar cómo queremos hoy vivir juntas y juntos que es una política de lo común que sigue esa doble dirección política de la escucha y cuidado y atención del mundo común que ya tenemos y política inventiva y creativa de cómo queremos vivir juntas y juntos a partir de ahora creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy y que digamos todo el saber que nos dejan como decía teórico y práctico los feminismos nos permiten y nos orientan para poder responder a estas preguntas y bueno con esto ya lo dejo aquí gracias gracias Pues muchísimas gracias. Abrimos si queréis el tiempo para debate y nada, no sé si hay preguntas, reflexiones. Hola. Quería preguntarte, me ha parecido que hay menos fuerza ahora en los movimientos feministas que en los 70. ¿Qué decías tú? No, diría que son diferentes. O sea, que precisamente lo que se trata es de ver las mutaciones. No es un contexto muy diferente y el tipo de movilizaciones y de prácticas políticas que hay son muy diferentes. No tengo para nada claro que haya menos fuerza. De hecho, si os fijáis, hay una extensión de los debates feministas y de los deseos feministas, si queréis, inusitada. Podemos decir incluso que el feminismo hoy está en cierta medida de moda. Aunque sea polémico, pero está en el debate social. Entonces, bueno, no diría eso, que tiene menos fuerza, sino más bien que ha mutado sus formas. Pero políticamente, los partidos feministas parece que tienen menos fuerza que nunca. ¿A qué partidos feministas te refieres? ¿In? ¿Cómo se llama? No recuerdo ahora mismo, pero ¿se presentaron a las europeas, a las nacionales o no? Bueno, es que, a ver, yo ahí también distinguiría entre lo que puede ser la fuerza que pueda tener un partido político y la política entendida como una política, digamos, más social y que tiene que ver con la autoorganización colectiva. Entonces, yo creo que esa autoorganización colectiva y esas pequeñas expresiones de los movimientos y las prácticas feministas están por muchas partes, si nos fijamos. Otra cosa es que queramos que eso tenga una traducción institucional, que no tengo claro si esa tiene que ser nuestra manera de medir la fuerza política. Yo creo que no, de hecho. Yo creo que no, de hecho. Bueno, no es una pregunta, sino más una reflexión para lanzar, porque me parece como súper interesante el recorrido que tú nos has hecho, Silvia, en cuanto a que contextualiza en el movimiento, pero también a nivel teórico, muchas de las prácticas artísticas que ya hemos ido viendo aquí. Es decir, que cuando tú nos comentabas toda esta crisis del sujeto y la producción de nuevas subjetividades, lo que me interesaría, o esa era también nuestra intención como directoras del curso, es que viéramos el diálogo entre esas propuestas teóricas de las que tú nos estabas hablando y la producción de subjetividades desde el campo de lo visual, que ya hemos ido viendo. Es decir, que cuando Cabello Carceler vinieron aquí y plantean su trabajo, están hablando de nuevos regímenes de subjetividad. O cuando vendrá Jesús Martínez Oliva, su trabajo también va a estar situado desde aquí. O cuando LSD, que no los has nombrado, pero imagino que era uno de los grupos a los que te referías cuando hablabas de los movimientos queer, y plantean toda la cuestión de la autorrepresentación, en el fondo lo que están produciendo son esos nuevos regímenes de visibilidad de los que tú nos estabas hablando desde lo teórico. Entonces, era también como que me interesaba bastante si os apetecía o tal, como hacer este diálogo entre lo teórico y la visualidad y la producción desde ahí. También no sé si el mapa, que al final es un mapa de problemáticas, de momentos históricos, que he planteado, o resuena o no resuena, a lo mejor es algo que también se puede discutir, y que todo este desafío que tenemos ahora de pensar lo común, ese momento previo de afirmación de las diferencias, que creo que es algo que también ha estado muy presente en las prácticas artísticas. O sea, es algo que se ha expresado en diferentes dimensiones de lo social. Y bueno, no sé si os resuena o es algo que... Gracias. 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 Como un espacio un poco raro, porque como estamos haciendo acciones en el otro espacio, pues a lo mejor por eso estamos un poco... más calladas siempre. Pero a mí, vamos, me ha gustado mucho todo lo que has comentado, y me parece como muy... como muy... como decía también... como acabando de decir, pues que como que realmente estamos relacionados con las prácticas artísticas que hemos visto en las dos primeras sesiones y se entiende perfectamente. Además, me parece que no es una cosa que es sobre, porque aquí podemos saber alguna de estas cosas por separado, tener una visión tan clara como la que tú has hecho y una perspectiva tan, a mí me parece, con una narración tan brillante, que te ayuda a interiorizar algo que no estamos ni acostumbradas a escuchar y que se está creando ahora, la historia de estos últimos años que no tenemos. Y vamos, la pregunta entonces, vamos, que yo sí que lo veo totalmente pertinente, o sea, que lo veo muy relacionado. Y en la última pregunta, la de cómo construimos una vida vivible aquí y ahora, no sé, tú acabas de llegar ahora de México, aquí pues es que, claro, que seguramente tienes muchísima conexión y todas las cosas. Aquí también ahora hay un momento de cansancio grandísimo de muchos años, de la explotación ahora laboral, con todos los recortes, ha supuesto una carga laboral que estamos como muchas veces desempeñando como dos trabajos en uno y hace muchos años, ¿no? Entonces, desde ese cansancio, pues es muy difícil crear. Entonces, la verdad es que no te sabría responder. Gracias, porque me ha sido maravilloso. Yo quería, o sea, a mí me resuena mucho la cartografía que has hecho y cómo la has hecho, pero quería preguntarte en qué lugar de esta cartografía ubicaría si lo hacen las jornadas feministas estatales de Granada, que se han comentado mucho como un referente en la visibilización del transfeminismo, de lo queer en los feminismos en el Estado español. Fíjate, me gusta que menciones esto porque yo creo que fue un momento claramente de tratar de trabajar lo común. Yo creo que después de todo un debate en torno a qué hacer con las diferencias, de mucha incomprensión también, que a veces se pensaba como una incomprensión generacional, pero yo creo que no tiene que ver con las generaciones solamente, sino que tiene que ver con perspectivas de vida, digamos, diferentes, perspectivas militantes también, activistas diferentes. Y creo que Granada fue un momento en el que se trató de escuchar mucho. Se trató de escuchar mucho y de repente aparecieron, cuando se escuchan, aparecen nuevas cosas. Y en ese nuevo diálogo pasaron cosas muy interesantes, como lo que dices del transfeminismo, que tuvo un papel muy destacado y toda la cuestión de lo queer. Y muchas mujeres feministas que nunca se habían querido plantear, pero habían, digamos, dejado de lado, tuvieron que escuchar. Entonces creo que había de verdad un esfuerzo, porque hay esa intuición de que si no empezamos a tejer en común, la maquinaria que tenemos va a aplastarnos. Entonces como que siento que es otro tipo de política, porque no se trataba en Granada de generar una nueva unidad. Nadie planteó, vamos a salir de aquí con una mega plataforma que coordine todos los esfuerzos feministas. No se trataba de eso, se trataba de tratar de tejer. Creo que esa idea de tejer nos puede ser muy útil para pensar la política, porque también, ligándolo con lo que preguntabas tú antes, al principio, creo que eso no es que tenga menos fuerza, sino que es una potencia diferente. Habría que ver cuáles son los efectos de esa potencia diferente que se empezó a tejer allá. Y yo creo que han sido muchos. Se creó una especie de ambiente distinto en el que nos estamos moviendo hoy. Y que creo que está ligado también con cosas como que la movilización contra el intento del aborto, de criminalizarlo, contra la ley de Gallardón, fuese una movilización tan masiva, tan potente, tan heterogénea. O sea, hay que ir viendo ahí los rastros, digamos, que van dejando las huellas de ese momento de Granada, por ejemplo. Bueno, muchas gracias y comparto igual que a los compañeros y compañeras el que, de un modo tan concreto y tan reducido, en poco tiempo hayas podido conocer tanta información que creo que ha sido muy valiosa para todos y para todas. Mi pregunta era relacionada en qué momento también ubicabas esta emergencia de estudios de masculinidades. No sé si están dentro de estas mismas luchas o simplemente una variante muy, solo conexa, pero no realmente con la misma fuerza, que es tu movimiento social, la suerte de diversidad de los movimientos campesinos. Si ves eso de ese modo, una variante, o sea, ¿cómo lo ubicas dentro de este mapa? Ajá. Pues, claro, yo creo que es mucho más minoritario. Pero creo que, fíjate, justo los colectivos gays, como el SD, la Radical Gay, fueron los primeros en plantear esta cuestión de las masculinidades. Luego creo que en el movimiento global también hubo diferentes grupos de activistas LGTB que empezaron a plantear también esta cuestión y, de hecho, empezaron a hacerse alianzas interesantes entre feministas y hombres que estaban planteando toda esta temática. Pero de una manera todavía creo que muy minoritaria y que ya no es hasta los años 2000 donde empiezan a aparecer más estudios y más hombres que protagonizan también estas reflexiones. Entonces, bueno, lo pondría ahí en ese inicio de los colectivos queer de principios de los 90, el movimiento global, donde se empiezan a tejer esas alianzas y luego ya un desarrollo más concentrado, si quieres, en la década de los años 2000. Pero bueno, seguramente tú sabrás más. Sí, efectivamente también yo un poco lo ubicaba allí porque yo hacía parte de unos movimientos sobre diversidad sexual en Colombia y de algún modo fueron desgastándose y se volvieron muy minoritarios y emergieron dentro de la comunidad universitaria movimientos de reflexión sobre masculinidad en donde concluían hombres gays, hombres heterosexuales, hombres homosexuales. Me parece muy curioso que eso se haya diversificado desde ese punto, al menos en ese contexto colombiano en particular que menciono. Entonces, tiene que ver también con eso a mitad de los 2000 más o menos. Ajá, y bueno, y con toda esta reflexión que venimos aterrizando sobre las identidades en la medida en que podemos cuestionarnos qué es la mujer también, o sea, en la medida en que interrogamos esa carga metafísica de lo femenino, también interrogamos o podemos interrogar la carga metafísica de lo masculino. Ahí, bueno, ya sabéis, con ese peligro añadido de que entonces parecería que como lo masculino también es construido, pues somos en parte víctimas de esa construcción y que eso es parte de unas lecturas que se están haciendo ahora de las que tenemos que huir, ¿no? Y tenemos que ser muy críticas. Pero claro, tiene que ver con toda esa deconstrucción metafísica de las identidades. Yo a mí me gustaría plantearte cómo construimos una vida visible desde aquí y ahora la importancia de la educación, ¿no? y lo alejado que están todos estos temas de la educación, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo soy maestro educador y me planteo mucho esto. ¿Cómo puedo hacer yo para aplicar todo esto? Claro, bueno, yo... Si tú que eres maestro y que lo vives, tendrás más respuestas que yo, pero una de las cosas que me parece clave, si tomamos en cuenta estas imágenes que tenemos, sobre todo las últimas, ¿no? Esta idea de la plaza, yo creo que el hecho de recuperar esa dimensión colectiva de la experiencia, el tratar de pensarnos juntas y juntos y de pensar que tenemos una responsabilidad con el mundo que tenemos hoy. Como que una de las cosas precisamente que ha logrado el neoliberalismo es esta idea, lo que decía, el ideal de independencia, ¿no? Que nos separa también de lo colectivo, y lo colectivo no solamente es lo que ocurre entre las personas, sino nuestra responsabilidad con el mundo, con el mundo no humano también, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que recuperar es ese vínculo. Entonces, ese vínculo también se forja en la educación, se forja en la manera en la que tenemos de hacer todos los días, ¿no? De qué modo podemos redescubrir ese vínculo cuando somos pequeñitas y pequeñitos, hacernos cargo de las cosas que nos tenemos que hacer cargo en nuestro mundo y tratar de romper en la medida que se pueda con ese ideal de independencia. Entonces, yo creo que hay en esas prácticas y en esos diálogos que se pueden generar también entre pequeños y pequeñas, me imagino que son cosas muy ricas, y que es a partir de ahí, yo creo que la pregunta sobre cómo vivir juntas y juntos, lo interesante, a mi modo de ver, no es tanto las respuestas que podemos dar cerradas, porque ahora podríamos decir, venga, aquí entre todos nos ponemos, elaboremos un programa, ¿no? Y decimos, ¿cuáles serían las características para una vida vivible hoy? Entonces, podemos decir, no sé, prioridad de la sanidad, de la educación, de no sé qué, podemos hacer un programa, pero creo que eso no es lo importante, lo importante es abrir el desafío en nuestras cabezas. Abrir el desafío en nuestras cabezas porque, bueno, y justamente, de hecho, estaba leyendo un pequeño texto que el filósofo francés, Alain Barriou, ha escrito a partir de la victoria de Donald Trump, y entonces él decía que precisamente uno de los grandes desafíos de nuestro momento tiene que ver con que no somos capaces de imaginar otra cosa que el capitalismo, tal cual la tenemos. Tal cual está... ¿Y qué es nuestro problema? Sabemos que es malo, decía Vadim. Lo sabemos todo el mundo, sabemos que sus efectos son los más perversos de la historia de la humanidad, porque el nivel de desigualdades es el más grande de la historia de la humanidad. Sabemos todo lo negativo, pero no podemos pensar e imaginar otra cosa. O sea, hemos sido, digamos, expropiados de esa capacidad. Entonces, no sé hasta qué punto, desde pequeñitos, podemos empezar a experimentar el estar juntos y que eso nos lleve a pensar otras formas también de socializarnos, que no pasen por el propio capitalismo, tal y como se ha concebido hoy. Bueno, lo primero, me sumo a la larga lista de agradecimientos, que me ha gustado mucho en tu ponencia, y te quería preguntar en torno a lo que acabas de comentar, de cómo estamos en buio, es un poco la rueda del capitalismo y es muy difícil salir a los de esto, ¿no? Entonces, has dicho una frase casi justo al final acerca de cómo el feminismo de repente está en boca de todos, está muy de moda y tal, y a mí las modas me parecen peligrosas no por su capacidad de ser extendida, sino porque deviene en materia prima para el capitalismo. Entonces, una parte muy grande, que creo que es la peligrosidad de las luchas a las que estamos sumergidas, de las luchas queer, de las luchas feministas y transfeministas, es como evitar que todo este contenido político que estamos generando, todo este tipo de lucha, no se comercialice. Entonces, no es tanto que tenga una pregunta que hacerte, sino como ponerlo un poco encima de la mesa, porque me parece que es la retórica a la que nos estamos enfrentando hoy en día y cada vez está más acelerada. Pero yo... Diría, este problema que tú has mencionado, mercantilización, también de términos imaginarios, si quieres, y todo el problema de la institucionalización, que he mencionado antes, es que estaría bien echar un vistazo también a la experiencia del propio movimiento feminista, porque ahora también hay parte de los nuestros que están en las propias instituciones y que están llevando, digamos, las mismas propuestas. ¿Cómo nos vamos a relacionar con eso y qué va a significar eso para los propios movimientos? Yo creo que ahí los efectos todavía están por ver y vamos a ver qué sucede entonces. En este momento, eso, cuidado con la mercantilización y cuidado con la institucionalización también. Ahora, por ejemplo, se habla mucho de todo, de la feminización, feminización de la política. Yo insisto siempre que feminización de la política no tiene que ver con que haya más mujeres en las instituciones ni que tengamos más políticas de género, sino que tiene que ver con todo lo que hemos hablado de tratar de hacer una política diferente, una política diferente que en su devenir feminista es capaz de cuestionar el orden liberal que tenemos. Pero claro, eso es muy distinto porque creo que ahí eso tiene un carácter menos reapropiable, tanto desde la perspectiva de los mercados como desde la perspectiva de las instituciones y que en cambio determinados imaginarios o consignas como pueda ser la violencia de género y la lucha contra la violencia de género o determinadas maneras de ser mujer, que de repente la mujer competitiva, empresaria, dueña de sí misma, que controla todo y que es capaz de hacerlo todo, pues son imaginarios con los que tenemos también que tener mucho cuidado y que a veces vienen también de nuestra propia parte. Yo la verdad, bueno, es que me he quedado con una duda porque antes tú has comentado justo esto del cansancio y he visto que muchas habéis hecho por la cabeza y muchos habéis hecho sí, sí, como diciendo, esa es la clave de algo. Entonces, una pregunta que a vosotras y vosotros es ¿en qué consiste hoy ese cansancio? ¿Se está expresando ese cansancio en qué? ¿Cómo se está viviendo? Si queréis comentar algo. Yo, una de las dificultades que tengo es luchar contra la lógica del miedo. Ajá. En mi vida, en mis decisiones y... O sea, se me ocurren muchísimos ejemplos en personas cercanas y creo que la mayor dificultad es esa. O sea, ¿cómo te enfrentas? Con unas estadísticas que saben, que sabes, que te están demostrando que tus intuiciones son correctas y que las proporciones no son las que deberían ser para un mundo justo, igualitario y... por otra parte, decir, bueno, pues da igual, pero vale, da igual hasta que te echan de casa, que no es mi caso, pero que sabemos que estas cosas pasan y... para mí, pues, la gran pregunta es esa. O sea, ¿cómo te enfrentas a una realidad? Independientemente de que controles distintos medios de comunicación, que estés intentando verificar datos, investigar, que tampoco nos podemos pasar la vida investigando, pero a ver, la realidad es que sí, que hay unas condiciones que van a favorecer a ciertas personas y que a ciertas personas cada vez las favorecen menos o les dificultan la vida, la vida profesional, la vida afectiva, etcétera. Y... y pues... así, a título personal, la lógica del miedo, yo soy consciente que la tengo y... y es de las cosas que he puesto aquí la... la que más miedo me produce, irónicamente. Pues a mí me... me da un... yo por la precarización laboral, sobre todo. Sí. O sea, que... además que se te clava también en el cuerpo, porque cada vez trabajas más horas y cada vez cobras menos, entonces esto sigue así, ¿sí? Pues la esclavitud, entonces ya la vida desaparece. y luego las condiciones en las que se trabaja también, porque, bueno, lo mismo trabajar en algo que me gusta, ¿sí? Cada vez son trabajos más mecánicos, más... eh... 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 controladores, especialmente, no son nada creativos, son los trabajos, eh... bueno, eso sí, de... de reproducir, de estas cosas, ¿no? comenta... ah... bueno, no, no, iba a comentar una anécdota que he escuchado hoy, pero casi me acuerdo de otra persona. Dos cosas, sobre lo que has dicho de los trabajos cada vez más... más... instrumentales, pues. lo más gracioso del neoliberalismo es que supuestamente ellos defienden que la industrialización va a acabar por esos trabajos y todo el mundo a poder desarrollar trabajos creativos, que es su propia contradicción esta, que me hace mucha... yo me río con esto, es como, no sé, yo estoy a favor de la tecnología, precisamente para acabar con los trabajos tediosos, coño. eh... sobre cómo luchar o cómo... o en qué se materializa este cansancio, yo, con respecto a... pues eso, al miedo que tiene la sociedad, al tipo de políticas que votan y tal, por ejemplo, en mi caso personal he decidido establecer el máximo de relaciones posibles, no económicas, que pueda. Me refiero, intentar hacer intercambios de yo trabajo para ti haciendo esto y tú me haces esto. Salir lo máximo posible de un sistema económico, capital... o del capitalismo, ¿no? del neoliberalismo, intentar comprar lo menos posible favoreciendo políticas de esclavitud. O sea, hacer todo lo que pueda porque no triunfe. En mi vida diaria, me refiero, e intentar hablar con los demás también sobre este tema y concienciar, bueno, intento no ser muy pesada. Pero sí que, por ejemplo, se me ocurría, mi marido y yo tenemos un sitio en el campo que es de sus padres, pero hay como sobreproducción de cosas, ¿no? De nueces, de granadas, de uvas. Y lo hablaba ayer cuando volvíamos, antes de ayer, volvíamos de allí en el coche y le decía que quería hacer una web de intercambio, de excedente, de autoconsumo. Pero para las... O sea, ya no con grupos de autoconsumo, con familias que tienen lo mismo que nosotros. No, y me hablaba de, claro, es que se te van a echar encima los comerciantes. Y yo no paro de las rebotas de cómo se te van a echar encima los comerciantes en una práctica minoritaria. Porque es, claro, no es el peligro. Vas en contra de su... Pero lo primero que todo el mundo me dice es, ¿se te van a echar encima los comerciantes? Es, bueno, es más manera de luchar contra ellos. No sé si me ocurre. Solo una cosita con eso, porque me ha venido así muy rápido a la mente en la Ciudad de México. Sucede una cosa así, y, bueno, que quizá en Madrid antes también era parecido. Pero hay calles comerciales que solo son de una cosa, pero calles enormes, ¿vale? Entonces está la calle de las lámparas y las luces y entonces está, pero tienes, yo qué sé, tropecientas tiendas, ¿no? Es una cosa increíble la de los muebles o la de no sé qué. O, por ejemplo, cuando hay puestos, todos están juntos, los puestos. Hay mercados que son increíbles como la Merced que están todos agolpados, ¿no? Entonces, desde esa lógica, que es la que te dicen a ti, dirías, ¿pero cómo pueden estar todos aquí? Porque son competencia unos a otros, ¿no? Y entonces ellos lo que dicen es que les viene bien porque no solamente va la gente y ve que esta lámpara y a lo mejor no te la compran a ti, pero se la compran al otro y entonces otro día vienen y te la compran a ti, sino que se genera una especie de red. Y la gente, te lo comentas, es una especie de red de protección donde unos se cuidan a otros y donde se, digamos, distribuye las posibilidades del consumo. Entonces me parece interesante porque he visto desde tu perspectiva podríamos decir que ese intercambio podría favorecer en un futuro una compra, ¿no? Que pruebes el producto que si no, no probarías, ¿no? Pero bueno, o sea, esto solamente como detalle ahí para romper también con esos argumentos. Hola, me sumo a los argumentos. Pues yo estaba como pensando en las tres últimas intervenciones, que es cuando se ha vuelto a preguntar por, bueno, por la cuestión del miedo y de cómo vivir aquí ahora y de golpe las tres remiten otra vez al trabajo, incluso casi como viviendo un poco de parte de la ponencia y me remontaba a la pregunta con la que has empezado la ponencia y el conflicto que abre que abría SICE que hace apenas una semana sobre esta distanciación del relato del feminismo, esa posible distanciación del relato del feminismo con los otros mega relatos en relación con el trabajo que sigue apuntado como que en esa distancia realmente se trabaja desde el feminismo, pero yo realmente creo que la política no se trata de una política institucional, sino que se trata de unas políticas del común, sin embargo, creo que un movimiento que no afectase esas políticas institucionales se olvida que parte de las políticas del común están gestionadas a partir de esas macroestructuras. Entonces, ¿cómo repensar formas de afectar esos macro relatos sin que de golpe favocitemos un movimiento interseccional? No sé si me he explicado muy bien. Más o menos, sí. Bueno, es que yo creo que es el desafío en el que estamos ahora, como creo que de hecho justamente el debate que ha llegado abierto es precisamente después de este momento de, bueno, saldar las instituciones bien, pero ¿qué ha pasado con el resto de movimientos? O sea, yo creo que con el resto de experiencias que nos hacen tener menos miedo también, ¿no? Y que permiten también gestionar ese cansancio y producir otro tipo de cosas en nuestra vida cotidiana. Porque a mí, sí que me impactó algo y es que, claro, yo estando fuera, cuando yo me fui Podemos ni existía. Ni existía tampoco la experiencia municipalista. Entonces, yo, claro, entiendo que para la mayoría de la gente ha pasado, digamos, como una vida entera, casi, como quien dice, ¿no? Pero, pese a los relatos de cambio y de transformación a ese nivel, para mí el impacto fue que cuando llegué acá no sentía que hubiese habido cambio en la vida cotidiana. Es más, no solo no sentía que hubiese cambio, sino que las cosas estaban peor en el sentido de que me parece que el relato de la crisis se ha invisibilizado más, que la maquinaria capitalista sigue su curso, aquí estáis diciendo, ¿no? O sea, el empeñamiento de las condiciones laborales y yo diría también los procesos de gentrificación de las ciudades. Es impresionante lo que han cambiado en dos años y pico. Entonces, no solo no se ha producido ese cambio, sino que la maquinaria capitalista ha ido a más. Entonces, yo creo que claramente el desafío que tenemos ahora es qué hacer a ese otro nivel, porque de verdad no estamos parando esto. O sea, esto no quiere decir que no sea importante, que haya políticas arriba, en la que hay un montón de gente muy valiosa que está peleando por que las leyes sean más favorables a la población en general, pero que creo que no podemos reducir a eso todas nuestras expectativas políticas ni acomodarnos en eso para sobre todo poder desafiar esa lógica del miedo que se nos está imponiendo de una manera tan increíble. Además, es curioso porque claro, aquí en Europa no estamos acostumbradas tampoco a este tipo de crisis. Entonces, es verdad que enseguida tenemos mucho miedo porque no sabemos vivir de otra manera. En países como por ejemplo México, esta idea de vivir en la catástrofe permanente es impresionante. Cómo tienes que hacértelas cotidianamente y cómo además hay un hacer en común. Es curioso porque de hecho yo pensaba que la pobreza allí que es una cosa también muy dura, muy fuerte e inimaginable también para acá los niveles que hay pero que también es más compartida. Es decir, cuando tú estás tienes que buscar la vida en la calle y hay un montón de gente como tú. Entonces, no la vives tan en soledad. Creo que uno de los problemas que tiene que ver con el miedo que estáis diciendo es el hecho de vivir ese miedo y esa violencia que viene desde arriba de una manera muy solitaria. O sea, en realidad incluso cuando te quedas sin trabajo o no puedes resolver las cosas básicas de tu vida estás tú sola frente a ello y parece encima que has hecho algo mal. No hemos sido suficientemente competitivas no hemos estudiado lo suficiente no hicimos el no sé qué o sea, hay todo ese chantaje ¿no? Entonces es curioso como allá habiendo unos niveles muchísimo más grandes de pobreza hay una experiencia más compartida de eso y al fin y al cabo sabes que tú y yo estamos igual y que a ti te pasa esto pero está todo el mundo en la catástrofe entonces se trata más o menos de irte apoyando para poder sobrevivir a eso y acá todavía tenemos esa cosa del problema es tuyo y es individualizado ¿no? Y con este borramiento que creo que en estos dos años y pico se ha operado del relato de la crisis creo que se incrementa más ¿no? Porque además las capas más pobres están siendo invisibilizadas y expulsadas a las periferias de las ciudades ¿no? Entonces bueno eso también como que tenemos que ver cómo volver a recuperar ese relato de la crisis porque parecería que ya no hay más crisis o yo por lo menos desde que he llegado la impresión ha sido impresionante a nivel de relato más general luego obviamente miras y vas viendo las cosas que suceden pero no es como hace dos años y pico que había una impugnación no es una crisis es una estafa parece que eso ya se nos ha olvidado un poco ¿no? Pues muchas gracias y nada si os parece lo dejamos aquí porque es súper padre y tal y nos vemos el próximo miércoles esperamos y muchísimas gracias gracias a vosotros aplausos 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 y Gracias por ver el video.